Y no se confundan Tengo una chica muy re bonita que me sigue por donde voy Si voy a Quinto, si voy a Arcelia, amas tú para Huachapoto Es musiquera de lo que toco pero de más tiene su cárcel Pero ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver De Kenchon, esos ojos que miran bonito De Kenchon, esas manos que a mí me acarician De Kenchon, los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchon, los detalles que me gustan más Tengo una nena que a mí me tiene porque le gusta como yo soy Me sigue a Guauta, me sigue a Puebla y acá te marco con puro amor Es muy graciosa, joven y rica y es muy bonita como mujer Pero las brazas que la decoran Todo el mundo los puede ver De Kenchon, esos ojos que miran bonito De Kenchon, esas manos que a mí me acarician De Kenchon, los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchon, los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchon, los pesitos que me gustan más Y con saborcito De Kenchon, esos ojos que miran bonito De Kenchon De Kenchon, esas manos que a mí me acarician De Kenchon, los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchon, los detalles que me gustan más De Kenchon, los pesitos que bailan mi ritmo